El significado de PC Gamer siempre se ha visto un poco distorsionado. Todas las personas tienen un significado diferente. El día de hoy invoqué a varios youtubers para que me digan su definición de qué es una PC Gamer. Bienvenidos a mi canal, yo soy el Noob, y hoy, ¿qué es una PC Gamer para los youtubers? ¡Comenzamos! Ok, para mí una PC Gamer es para mí, o sea, una computadora que no se trabe, o sea, que pueda correr juegos de forma fluida, que no vaya a un FPS. Es recomendable que sean juegos en 3D, porque si corre juegos en 3D ya corre cualquier juego en 2D, así que, pero ese es mi concepto de una PC Gamer. Una PC que pueda correr algo que no se trabe a un FPS, ese es mi concepto. Da igual que sea el Mario 64 o, yo que sé, el Red Dead Redemption, mientras pueda correrlo fluido así más o menos, que no vaya a 2 píxeles, ya para mí eso es una PC Gamer. Hola Noob. Mira, la pregunta de, ¿qué es para mí un PC Gamer? Pues, básicamente, la definición que hay de PC Gamer, que hay establecida, para mí es muy ambigua, porque, ¿qué convierte a un PC en PC Gamer? En tener, he leído a veces, esto es lo típico, ¿no?, de tener cierta GPU, cierta tarjeta gráfica, cierto procesador de altos rendimientos, ¿no? Hablan siempre de alto rendimiento. ¿Alto rendimiento comparado con qué? ¿Con qué? También los equipos personalizados, ¿no? Se suele encasillar el PC Gamer con los equipos personalizados, ¿vale? Y si yo tengo una torre normal y corriente y le pinto el lateral, la tapa, la tapa del lateral, ya lo convierto en un PC Gamer, o si le abrimos un agujero para que refrigiera un poco mejor, o le montamos unos ventiladores de colores con luces, ¿no? ¿Ya es un PC Gamer? ¿O le ponemos luces, simplemente, muchas luces RGB? Eso sabemos que da mucho FPS, pero, ¿se convierte ya en un PC Gamer? Como, por ejemplo, el requisito de lo de los juegos. Si tú le pones un emulador, ¿no?, de una máquina de estas recreativas, o la Sega Genesis, ¿no? Y le pones, por ejemplo, el Sonic y tal, ya está, un PC Gamer. La cuestión es, ¿dónde ponemos el límite para considerar que un equipo es un PC Gamer o no lo es? Personalmente, yo creo que una característica concreta no convierte un PC. No pasa de ser un PC de trabajo a un PC Gamer, por tener cierta gráfica, cierto procesador. No hay un requisito concreto, placa base de alto rendimiento, ya está, PC Gamer, no. Bien, ya sabemos todo lo que yo considero, o sea, más bien dicho, todo lo que yo no considero un PC Gamer. Ok, de acuerdo. ¿Qué es lo que yo considero un PC Gamer? Pues, un PC Gamer, para mí, es aquel equipo que te permite tener una experiencia satisfactoria, independientemente de sus especificaciones. Si esa máquina logra que puedes disfrutar de los juegos, es un equipo, es tu equipo Gamer. Para poder lograr ser Gamer, te necesita a ti. Tú eres Gamer, es un PC de Gamer. He hecho unos cuantos jump cuts, porque estaba quedando un poco largo, y yo creo que tú lo que necesitas ahora mismo es un clip cortito y compacto, con la información justa y necesaria de la explicación de nuestra opinión. Noob, muchas gracias por dejarme participar en tu vídeo. Un saludo y nos vemos pronto. Hola a todos y a todas. Yo soy Oxidum The Sync, amigo diseñador de Mr. Noob. Y Mr. Noob me pidió que definiera lo que es un PC Gamer. En mi opinión, un PC Gamer es un PC que tiene componentes bastante potentes y caros. También el PC no sería específicamente usado para el gaming. También podría ser para trabajos, estudios, para todo. El PC podría ser, no sé, hasta renderizar una foto, ver un vídeo. Pero lo más confortable en un PC Gamer es su buena confiabilidad y calidad. Y eso. No sé qué más podría hacer. No soy muy experto en lo que es componentes. No soy como Mr. Noob, que él sí sabe mucho. Y eso. No sé qué más decir. Ah, sígueme en Instagram como Oxidum.de Sync. Y eso. Adiós. Así es que, respondiendo a la pregunta de que para mí es una PC Gamer, pues una PC Gamer es una PC que está destinada a correr cualquier tipo de juego, contando con los mejores componentes y teniendo RGB, una decoración bastante gamer. Para mí, una PC Gamer es una computadora con características mejores a las del promedio, pero sobre todo, que destacan por su estética, ya que éstas tienen una mejor vista, estéticamente hablando, con las computadoras de oficina. Y de manera personal, yo siento que eso es el mayor atractivo de una PC Gamer, más que los componentes en sí. Pero bueno, esa es mi definición de PC Gamer. Una PC Gamer es como, en realidad es como una herramienta, ¿no? Una herramienta, es lo que tú quieras que sea, como todo en realidad, pero lo que te da es libertad, es la libertad de poder hacer lo que tú quieras, libertad de que no solamente te permite jugar, sino que te permite hacer lo que te provoque, editar videos, navegar por internet, cosas que por ahí con una consola no puedes hacer, pero definitivamente te da la libertad de jugar a cualquier juego y puedes hacerle upgrade. Es todo, la PC Gamer es todo. Bueno, para mí una PC Gamer es una PC que está destinada a jugar, ¿no? Porque tiene una GPU buena, justamente actualizada, para poder jugar los juegos que están saliendo en el momento. Ahora, hay un dicho que me dice todo el tiempo mi amigo Guayan, que es todo lo bueno es gamer, pero no todo lo gamer es bueno. Hay que tener en cuenta eso. ¿Qué es una PC Gamer? A mis ojos, el término gamer en las computadoras ha evolucionado más bien como algo marketinero. Si bien identifica y reconoce al público que quiere jugar con la computadora, una computadora no necesariamente tiene que ser gamer para poder jugar bien. Por ejemplo, una computadora hecha para trabajar de alto desempeño puede jugar perfectamente casi todo lo que le tires sin muchos problemas. Entonces nos quedamos en eso. Es más bien un término marketinero a mis ojos. Y lo que uno esperaría sería que una computadora que se llama Gamer debería poder jugar todo, todo al menos con una calidad decente, o al menos algo aceptable para llevar ese nombre. Porque bueno, eso es lo que uno espera. Lo que uno compra al comprar una computadora gamer es solucionar el tema de los juegos, justamente que sea rendidora para esa finalidad. Porque es sabido que no todas las computadoras rinden. Sin embargo, hay algunos vendedores que le ponen el nombre gamer a todo, y ahí es cuando la cosa se pone bastante enredadiza. Creo que no significa nada. Creo que cada uno debería más bien investigar los componentes que componen esa computadora, y a partir de ahí sacar la conclusión de si les sirve para lo que ellos van a hacer, sea jugar o sea trabajar, y quedarse con eso. No tanto dejarse llevar por gamer, porque hay vendedores que te pueden tratar de vender cualquier cosa con el tal de venderte el nombre gamer, y capaz que ni siquiera te sirve para lo que vos querés. Así que eso me parece un punto muy importante. Saludos para Mr. Noob y muchas gracias por dejarme participar en este video. Una PC Gamer es una PC que puede correr los juegos a calidades aceptables y disfrutables para que juegues con cualquier tipo de juego, con tus compañeros o solos, independientemente de su precio y su especificación. La PC Gamer tampoco es una PC de precio excesivo. Las PC Gamer no son exclusivamente para juegos, como también las puedes usar para tus tareas personales, ofimática o tareas de bajos recursos. Y si es cierto, entre mejor sea tu computadora gamer, con mejor calidad podrás jugar y hacer cosas que realmente expriman tu computadora. Ok, ¿qué es un PC Gamer? Me voy a ir por lo más sencillo. Un PC Gamer es una computadora para jugar. A lo mejor tiene más trasfondo el por qué se llama así, pero resumidamente es eso. Hola, soy Eze Morales y muchas gracias a Mr. Noob por invitarme a su canal. Y él me preguntó cuál era mi opinión personal de un PC Gamer. Y bueno, si bien en el imaginario colectivo imaginamos un PC Gamer como eso, que tiene todo luces, RGB y está todo preparadísimo para jugar, hoy en día hasta un PC bastante normalito puede considerarse un PC Gamer. Ya que hoy en día algo con gráficos integrados, como por ejemplo un Athlon 3000G, te puede correr hasta el Counter Strike Global Offensive, o el CSO para los amigos. O tranquilamente te mueve el GTA San Andreas. Entonces, en mi opinión, un PC Gamer es aquella computadora que te sirva para jugar y que básicamente cumpla tus necesidades en el gaming. Eso es muy importante. Y aparte también mucho depende de la época. Imaginate hace un par de años atrás, decirle a alguien, mira cómo me ocurre el GTA San Andreas, era algo impensable y ahora lo podemos hacer con cualquier cosa. Y así que bueno, esa es mi opinión de que es el PC Gamer. Andala, andala, todo piola. Él no me pidió que explicara qué es para mí una PC Gamer. Lo primero que se me vino a la cabeza fue claramente una PC para jugar. Una PC Gamer, una PC para jugar. Después pensé, dije, bueno, vamos a darle un poco más de vuelta al asunto porque si no la respuesta que le voy a dar va a ser triste, corte, patética. Bueno, lo pensé un toque más y se me ocurrieron un par de cosas como para decir. Creo que muchas personas que estén metidas en el mundo de los directos o los videos o la edición o diseño, ese tipo de cosas, van a poder entender o por lo menos van a pensar parecido en alguno de los puntos que voy a dar. Los dos puntos más importantes de la PC Gamer o los más fuertes creo que son primero el entretenimiento, ya sea para jugar, para mirar videos, para mirar directos, para mirar podcast, para escuchar música, lo que sea. Todo lo que te acompaña en tus ratos libres y en tus ratos de ocio y cuando estás solo. Y otro de los puntos más importantes, igual de importante o más en algunos casos, creo que es que la PC Gamer puede ser tu fuente de ingresos. Sean tus ingresos principales o no, o tus ingresos secundarios. No importa, es tu trabajo. Si genera ingresos, es tu trabajo. Creo que esos son los dos puntos más importantes de la PC Gamer. La fuente de entretenimiento y tu fuente de trabajo o de ingresos, como lo quieras llamar. Pero también creo que hay algún otro punto importante. No sé si tan importante como esos, pero importante, que vale la pena poner en la mesa, ¿no? Otro de los puntos importantes creo que es la vida social. Hoy en día las PCs o el internet, como lo quieras llamar, se convirtieron en parte fundamental de nuestra vida social. Ya sea que te metes en Discord, a mirar algo con los pibes, a mirar anime, a mirar una serie, a mirar videos pilotudos, o a charlar nomás, o te metes en las redes, ya sea Instagram, Twitter, o lo que uses, te metes para chusmear un rato nomás, para ver qué pasa. Así que creo que la vida social en gran parte pasa hoy en día por nuestra PC Gamer. Porque al final del día la PC Gamer no deja de ser tu PC. Es una sola PC que abarca todo. No abarca una sola cosa. La usas para mirar videos, para jugar, para trabajar. Es la misma PC que usas para todo. No tenés una PC para jugar, una para trabajar, una para mirar videos, una para meterte en redes. Es la misma para todo. Así que abarca todos los temas. Por lo menos en la ATAM que no tenés para comprarte 10 PC. Y otro punto importante, creo que vale la pena destacar, es que puede ser tu fuente de información y tu fuente de aprendizaje para muchos asuntos. Ya sea porque te metes en redes o en videos y te enteras de un montón de cosas que están pasando en el mundo o porque querés aprender algo en particular, de verdad tenés ganas y te metes y lo buscas y buscas la manera de hacerlo o de aprenderlo, de una, corta, sin muchas vueltas. Si de verdad tenés ganas de aprenderlo, lo podés aprender. Entonces creo que por eso es parte importante nuestra fuente de información y nuestro método de aprendizaje, por lo menos en la actualidad. Sobre todo como está el mundo hoy en día después de todas las cosas que pasan. Así que nada, creo que esos son los puntos que yo considero que abarca una PC Gamer. Los dos más importantes, entretenimiento y fuente de ingresos y después vida social y fuente de aprendizaje y de información. Nada, eso es lo que me parece para mí, en mi opinión, en lo que a mí respecta y lo que yo opino. Al que le guste bien y al que no, un besito. Un beso Nuba, abrazos grandes, gigantes y un beso para toda la gente del Nuba ahí. Vamos arriba, ñerri, que pasas lindo. Ahora, segurice. ¿Qué pasa, pana? Yo soy el Choche7w7 y básicamente mi definición para PC Gamer no necesariamente debe ser el equipo que cuente con las últimas tecnologías en cuestión de gráficas, procesadores, memoria RAM, tarjeta madre. No, no, no. Para mí, una PC Gamer es aquella que te da lo que tú necesitas. ¿A qué me refiero con esto? Que te permite jugar al videojuego que más te gusta. Para mí, en este caso, la PC Gamer es aquella que cumple las necesidades en cuestión de juegos para ti. Así que, no importa que tengas un Intel Celeron 4D RAM, si para ti eso es Gamer, es Gamer. Eso sí, con un poquito de RGB. Una PC Gamer para mí es algo comparable a un celular. Es algo nuestro que está modificado a nuestros gustos y preferencias haciendo que en cierta medida sepas algo de la persona al ver su PC. De ahí sus siglas en inglés. PC, Personal Computer. Por ejemplo, hay algunos que tienen el escritorio de Windows muy desordenado. Ejem, ejem. Noob, te estoy viendo. Y otros que tienen su escritorio súper ordenado y limpio. Y aunque algunos no lo crean, eso dice varias cosas de la persona que la usa. Y bueno, las PC Gamer claramente están hechas para viciar como si no hubiese un mañana. Claramente le podemos sacar el jugo en otros apartados, pero eso no viene al caso de hoy. También sirve como una especie de zona de confort en la cual estar horas viciando y pasándola bien, ya sea jugando solo o con amigos. En conclusión, las PC Gamer son lo mejor de la vida, guacho. Bueno, no tanto porque vendí mi riñón para tener una. Así que los dejo porque me voy a jugar Minecraft. ¡Wow! Es como la vida real, hermano. ¿Qué? ¡Hey! Quería comentarles que el día 7 del 2 abrí mi nuevo server de Discord. Se llama MrNubClub y es un server donde vamos a poder chatear, donde vamos a poder hablar, donde van a poder mandar sus setups para que yo reaccione, van a poder mandar memes, sugerencias para próximos videos, sugerencias para mejorar calidad en Instagram y cosas por el estilo. Así que súmense, tienen el link acá abajo en la descripción y nos vemos ahí. ¡Continuemos! Muchísimas gracias a todos los youtubers y personas que se quisieron sumar a este video. Principalmente, muchísimas gracias a aquellos que estaban con la agenda recontra apretada y se hicieron un lugar para grabar. Algunos hasta se recontra remilco pararon y hasta editaron el video. Si quieren que traiga más contenido de este tipo, dejen su like y comenten algo súper rando, así yo podré seguir haciendo colaboraciones de estos y sé que les gustó. Nos vemos la próxima. Adiós.